a nuevo es el año, nuevas son las esperanzas, nuevos los propósitos y nuevos son mis mejores deseos solo para ti, feliz año nuevo, puede que estemos muy separados, pero siempre estás en mi corazón, frases que Andrew sacó de internet Jojo feliz año nuevo mamá huevos, para celebrar el año iremos a robar cosas aquí encontramos la casa que vamos a robar y aquí tengo un souvenir y no vamos a dejar cabos sueltos esta vez pero que lindo timbre para tocar vamos a robar la casa rápido pero donde chucha esta? mejor revisemos abajo unos minutos mas tarde saben que? ya me cansé voy a explotar toda la casa i 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 Espera, ¿qué es ese conteo? Esta música de ascensor. Qué chida está la música. ¿Se ha puesto qué es esta puerta? ¡Hola, motherfucker! Ah, mi cabeza. Maldita puerta, ojalá te rompan. No mames, ¿cómo vas a caer así con duda? Kakaroto, no sabes cómo me siento. Claro que lo sé, Vegeta. Por eso, Mondongo Music. El Sector Producciones presenta. Ven y sana mi color. Amor, ¿quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Dilo. Ya, many, 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 I'm a superstar. My life is funny, honey, have you seen my dog? I know a lot of people, I'm a superstar. Everybody know me right from the end. I got a plane, I got a plane. I love the fame, I love the fame. You know my name, you know my name. And I just want you to know. I am a superstar, and I don't care who you are. I am a superstar, and I don't care who you are. I got a red Ferrari, I'm a superstar. I really like to party, and I'm cool, I want. I love a lot of women, I'm a superstar. Our stars gonna freak you're living, that's the way we are. Corre por tu vida la-a-a-a-a-a-a. Corre, corre. Noviatoria ayuda. Si se puede vamos. ¿Cuál es la maldita puerta? Espera que... Aaaaaa-a-a. ¡Noooo! ¡Noooo!